¡Hola Besties! ¿Cómo están? Y bienvenidos de regreso a mi canal. En este canal hablamos de crecimiento personal, amor propio y cositas de la vida, así que si eso es lo que les gusta o lo que están buscando, se pueden unir a mi familia. Como pueden ver, el día de hoy estamos en mi cama y la razón por la que estamos aquí es porque hace un tiempo, hace años, yo empecé a hacer unos videos, creo que hice dos, que quería que fuesen una serie que se llamara Charlas de Pijamada, pero más adelante después tuvimos las charlas The Bestie, que siguen siendo el mismo concepto, que es básicamente hablar como si fuésemos amigas, tanto como mientras nos arreglamos, que es lo que son las charlas The Bestie, mientras me hago mi skincare, mientras me arreglo, escojo un tema y hablamos como si estuviésemos en una videollamada, como las charlas de Pijamada, básicamente es eso, es estar en la cama, como si estuviésemos en modo Pijamada, saben que a veces salen como unas conversaciones así como medio profundas y tal, en medio de la noche cuando uno está con sus amigas, entonces esa es como la inspiración de las charlas de Pijamada, pero sí tenía bastante tiempo sin hacerlas. Hoy la quise retomar sobre todo por el hecho de que el tema que voy a estar hablando siento que es un tema que, no sé, como que implica un espacio seguro, un espacio vulnerable, que es en esencia una guía básica de amor propio, ustedes me vienen pidiendo desde hace tiempo que hable más de amor propio, yo siento que yo hablo bastante de amor propio, pero sí es verdad que últimamente he estado reflexionando sobre ciertos temas en específico y no tanto sobre cómo empezar de cero, saben, como cuando no sabes por dónde agarrarlo, cuando no sabes por dónde empezar, cuando sientes que escuchas muchas cosas afuera de amor propio y mascarillas y skin care y pararte a las 5 de la mañana y hacer journaling y meditar, pero dices, ya va, ¿dónde empiezo? ¿Cómo se hace todo esto? ¿Tengo que hacer todas esas cosas? Aquí vengo yo a darles mi opinión, claramente no es la verdad absoluta, no es lo que le va a servir a todo el mundo, son las cosas que a mí me han funcionado y si estuviese hablándole a una amiga, estas son las cosas que le diría si me pidiese que le diera mi opinión o si me pidiese que la ayudara en algo, estas son probablemente las cosas que diría o también lo pienso un poco como las cosas que le diría a la Valeria del pasado, cuando le costaba un poco aceptarse como era que todavía, obvio, no es como que soy perfecta y ya no tengo ninguna inseguridad, pero siento que avanzaba en mi camino de amor propio, entonces quiero compartir estas cosas que le diría como a la Valeria de antes o incluso recordatorios para mí misma en el presente, porque a veces sé estas cosas pero uno vive tan apresurado a veces que se nos olvidan, entonces bueno, las anoté por aquí, anoté como una página y media porque esta es otra cosa, pero bueno, estamos en este ambiente para que se pongan cómodos, si están en la noche pónganse tu pijama, háganse un tecito, yo hoy no tengo ninguna bebida especial más que el agua pero para mí el agua es lo más especial, probablemente una pijama de verdad no estaría maquillada pero antes de esto grabé podcast y ya estaba maquillada y no me quería desmaquillar, sin tanto hablar, sin tanto explicarles de qué va a ser el video, vamos a empezar. Bueno, les cuento que el tema del amor propio, siento yo, que como en los últimos años se ha popularizado tanto, yo siento que como es algo que se ha vuelto tan popular, tan tendencia, tan trendy en los últimos años, especialmente gracias a las redes sociales, pasa algo curioso que es que algo que se supone que es una herramienta que es para que te ayude a conocerte, a vivir en mejor relación contigo mismo, a veces se vuelve abrumador y siento que a veces eso es lo que pasa con los trends, no por satanizarlos y por decir que están mal, de hecho creo que trae muchos beneficios en algunos casos, pero sí pasa algo curioso que es que la información sobre estimule, la información nos abruma, y por eso yo las cosas que les traigo hoy son cosas como muy personales, porque a fin de cuentas yo no soy psicólogo, es del único sitio donde siento propiedad al hablar. Antes de empezar quiero decir que los videos, los trends, estas cosas, solo pueden llegar hasta cierto punto, ¿ok? Como que lo reflexionamos últimamente porque yo con el tiempo lo dividí como en 10 pasitos o en 10 cosas, y el primer paso básicamente en esencia habla sobre conocerte, sobre darte un chance a ti mismo, porque muchas veces tenemos como este rechazo hacia nosotros, o nos hablamos feo y tal, pero parte de un sitio como de desconocimiento, de que capaz nos da miedo sentarnos a hablar con nosotros mismos, de que capaz nos da miedo sentar a conocernos, y por más videos de autoayuda que veas, por más libros de crecimiento personal que leas, hay un paso que nadie te puede, que nadie puede dar por ti, que es la aceptación. Si tú no te das ese primer paso, si tú no apuestas por ti, si tú no te das un chance, no hay manera de que yo te pueda decir mil consejos, de que puedas leer en otra parte mil consejos, de que vayas y veas 20 mil charlas. Si primero no ocurre el paso de la aceptación, el apostar por ti, el creer que esto sí es algo que tú vales, te va a entrar por uno y te va a salir por el otro. Vas a decir, ah, muy chévere hacer todas estas cosas, pero no las vas a aplicar, porque el primer paso para todo es algo que nadie puede hacer por ti, que es la aceptación. Entonces me dirán, Valeria, entonces, ah, ¿cómo me acepto? Es medio tricky, es como medio compleja la cosa, porque es como que yo te puedo sugerir cosas, pero al mismo tiempo es como un ciclo de que tú tienes que aceptarlo primero, pero yo les voy a dar el básico. ¿Saben como cuando estás en una primera cita, que empiezas a hacer preguntas tipo, no sé, color favorito, película favorita, te gusta la playa, te gusta la montaña? Whatever, ¿saben esas preguntas típicas de primera cita? Yo creo que a veces se las hacemos a los demás, o cuando conoces a una amiga y quieres saber si su color favorito es este o este, hay cuestiones que sabemos de los demás, que capaz de nosotros mismos no nos parece relevante saber. Entonces yo el primer paso que anoté es conocer qué te gusta, los básicos, porque a veces conocerte suena como algo muy grande, quién soy, de dónde vengo, tal, uy, qué preguntas tan enormes. Pero vamos a hacerlas chiquitas, vamos a reducirlas. Yo creo que el amor propio empieza por conocerte, luego aceptarte, lo he dicho antes, de hecho tengo un episodio sobre preguntas para conocerte mejor, se los voy a dejar por ahí en algún sitio de mi podcast, porque cuando tú le aceptas a alguien una primera cita, o tú le pides a alguien una primera cita, o sea, qué es lo que estás haciendo, estás apostando por esa persona, le estás dando un chance, y puede que sea, no sé, un chance para algo serio, para una relación serio, capaz le estás dando un chance simplemente para salir a cenar, pero cuando tú sales en una cita con alguien, tú estás dándole un chance, y cuántas veces no nos negamos un chance a nosotros mismos, vamos a darnos un chance para conocernos. Ese es el paso esencial del amor propio. Entonces te puedes hacer preguntas estilo primera cita, ¿cuál es tu color favorito? ¿cuál es tu película favorita? A mí igual las preguntas de favoritos a veces me cuestan, porque a mí me cuesta coger favoritos. Pregúntame mi película favorita y me va a quedar ahí 10 años pensando, pero bueno, algunas, te puedo decir 20, no, no, 20, pero te puedo decir 10. O si me preguntan, Valeria, ¿cuál es tu canción de Taylor Swift favorita? ¿Qué clase de pregunta es esa? El otro día me la hicieron y me quedé tipo... ¿Y qué me gustan? Me gusta Folklore, el álbum, todo, todas las canciones que tienen, muchas gracias. Puedes empezar haciéndote preguntas fáciles, las preguntas de favoritos siempre son preguntas más sencillas, o las preguntas de prefieres, te gusta más la playa, te gusta más la montaña, y suena, suena como, Valeria, pero si hago eso, ¿qué voy a hacer? ¿Qué tanto me voy a empezar a amar? Mira, si primero tú no piensas que vale la pena escucharte, entonces, ¿cómo vamos a hacer con este proceso de amor propio? Si primero tú no piensas que vale el tiempo que tú te hagas estas preguntas y que tú escuches tus respuestas, entonces, ¿cómo vamos a seguir con lo demás? Por eso digo, el amor propio no empieza por esta cuestión enorme, grande, de hacer un montón de cosas o implementar 30.000 hábitos. El amor propio empieza por esto pequeño, de que tú hoy te sientes contigo 5 minutos y digas, ok, hoy sí me voy a escuchar, hoy sí me voy a hacer esta pregunta, hoy sí quiero hablar conmigo, hoy sí me quiero dar un chance, hoy sí me quiero dar una cita, hoy sí me quiero tomar un cafecito yo sola, ok, capaz eso ya es grande, pero bueno, hoy te puedes tomar 5 minutos cuando te estás dando la ducha, te puedes tomar 2 minutos, 1 minuto de tu ducha, para preguntarte 5 favoritos, para preguntarte 3 cosas que te gustaron del día, para escucharte, no solo para responder la pregunta como si fuese un examen, no vas a tener una respuesta buena o una pregunta mala, para saber de ti. ¿Sabes cuando le dicen a una amiga, cuéntame de ti? ¿Cuándo fue la última vez que nos dijimos eso a nosotros mismos? Cuéntame de ti. Entonces, ese es el primer paso que yo anoté para lo básico de amor propio. Lo segundo ya viene después de hacer lo primero. Ay, qué raro, de verdad, de verdad, lo segundo viene después de hacer lo primero. No, pero en serio, lo segundo parte de que hayas hecho una pequeña conversación contigo. Una vez que tú reconozcas la voz que responde dentro de ti, o la voz que habla dentro de ti, puedes empezar a trabajar en el segundo paso, que es hablarte bonito. A veces no tenemos ni idea de cómo se escucha nuestra voz en la cabeza, pero siendo lo otro, la de las preguntas, las respuestas, la empezamos a escuchar. Y una vez que la escuchamos, nos vamos a dar cuenta de que a veces somos muy mean. Esa es la palabra, esa es la palabra en inglés. No somos tan chéveres con nosotros mismos. A veces no nos hablamos tan lindo. A veces nos equivocamos y decimos, qué estúpida que te equivocaste. A veces nos vemos al espejo y decimos, te ves? Y nos decimos las cuestiones más horribles frente al espejo, una cuestión que nunca le diríamos a nuestra amiga. Cuando nos equivocamos, le decimos algo que nunca le diríamos a nuestra prima, a nuestro hermano. Entonces, por qué no las decimos a nosotros mismos? Si tú te tratas y te hablas mal todo el tiempo, cómo vas a tener una buena relación contigo mismo? Cómo te vas a amar si tú todo el día te estás diciendo que no sirves para nada, que qué tonta, que nunca te va a salir bien, que mejor ni lo intentes, que no, que no sirves? Si tú todo el día estás repitiendo todas esas cosas, cómo eso va a salir del amor? No? Por eso yo digo, esto es un básico, esto es un básico. Y si vale la pena, yo digo, y esto es un hot take, saben? Como que capaz es medio polémico, pero yo pienso que es más importante trabajar en esto que trabajar en pararte a las 5 de la mañana todos los días. Porque me parece más valioso que tú tengas un buen diálogo interno, que tú tengas una voz nice contigo, que te hable lindo, o que por lo menos no te hable horroroso todo el día, me parece más importante que muchos otros hábitos. No digo que eso lo excluye, no? Qué chévere, hay otros hábitos buenos, pero me parece que esto es esencial, es básico. Y en mi caso, la propuesta que más ha funcionado es, primero la tengo que atajar, primero me tengo que dar cuenta que está ahí, porque si no me doy cuenta de que está ahí, entonces no la puedo cambiar, no? Hace falta como que tener algún día o una horita de revisión. Hay momentos clave donde a veces nos hablamos mal, capaz cuando te estás vistiendo, cuando te equivocas con algo, no sé, cuando vas a intentar algo nuevo y te empiezas a decir que no sirves, que no sirves, que no te sale, que la gente te está jugando, que nadie te quiere, whatever. Hay momentos donde especialmente nos sube como el tonito de la voz interna. Entonces en esos momentos es más fácil que los empieces a trabajar, porque la puedes atajar más fácil. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta a veces cuando me estaba vistiendo, saben? Como típica cosa de capaz, no sé, te quedamos apretado un pantalón, capaz esta camisa no te queda como lo habías visto, entonces te empiezas a decir que feo esto. O me pasaba mucho cuando el skin care o el maquillaje, que empezaba a verme, no sé, una pepa, alguna textura y decía, qué horroroso, qué tal. Entonces tú, qué es lo que vas a hacer primero? Atajarlo. Cuando te estés hablando feo, vas a darte cuenta, porque hasta que no te des cuenta no lo puedes cambiar. Y cuando atajas el pensamiento y digas, ok, ya va, me hable feo aquí, no te vas a reprochar, no te vas a decir, qué mala gente, porque tampoco nos sirve, que después te reproches y digas, qué mala eres, que te tratas mal. No, saben? O sea, eso está como contraproducente, no te vas a molestar contigo por tratarte mal, vas a entender desde la compasión, que tú te tratas así, porque no sabes cómo tratarte diferente, no porque eres mala, no porque te odias, te hablas así, porque no tenías antes las herramientas que tienes hoy para cambiarlo. Desde la compasión, desde el perdón, vas a atajar ese pensamiento, esas palabras feas que te has dicho, y las puedes anotar si quieres, no es necesario, porque uno se da cuenta de las cosas que más se dicen, y esas palabras las vas a empezar a cambiar, a cambiar esto por esto, no todas a la vez. Esta semana te puedes enfocar en que, si tú cada vez que te equivocas en algo dices, es que no sirves para nada, qué estúpida, tú vas a atajar eso y dices, ok, por esta semana o por este mes, voy a trabajar en cambiar eso, y cada vez que me equivoque, voy a cambiar esa frase por esta otra, y puedes proponer otra. Por ejemplo, si cada vez que te equivocas dices, qué tonta, qué, cómo se te ocurre, que no sirves para nada, lo puedes cambiar por, estoy aprendiendo, soy humana, tengo permitido equivocarme, de esto aprendo. A mí me gusta mucho el estoy aprendiendo, porque es como, cómo se supone que aprenda así, si no me equivoco nunca. Tengo permitido equivocarme, qué calma entra, cuando uno se dice, tengo permitido equivocarme, porque nos enseñan que equivocarse está mal, pero no, equivocarse es parte de. El otro paso que tengo, después de hablarte bonito, yo lo dividí como en pasos, pero no necesariamente son pasos, son cosas que me han servido. El tercero es, amar quien eres hoy, no solo la versión ideal, esto lo escuché hace un tiempo, y se los llegué a mencionar, creo que en el podcast, o aquí. El punto es que yo, les conté que vi un video que decía, que a veces con el amor propio, nos emocionamos tanto con los hábitos nuevos, como de, ay sí, voy a hacer mi mejor versión, voy a hacer ejercicio, voy a comer sano, voy a hacer journaling, meditarme, skin care, cuidarme el pelo, y esas cosas también, todas esas cosas, a mí me gusta hacerlas, pero uno se puede obsesionar tanto, puedes idealizar tanto esta versión, esta mejor versión tuya, que llegas al punto, de que no aceptas la versión que eres hoy. Cuando uno se ama, de verdad, uno no ama nada más la versión ideal, la versión que se para temprano, hace ejercicio, se hace un desayuno sano, se toma sus vitaminas, el amor propio implica amar, también la versión, que capaz hoy se paró tarde, que capaz hoy está muy triste, que capaz hoy se quedó acostada, en su cama, y no lavó ni un plato, porque estaba cansada. El amor propio, tarata, de aceptar, y abrazar, esas partes de ti, que capaz no se ven tan lindas, o promovibles en las redes sociales, y se trata también, de abrazar tus inseguridades, de abrazar tus heridas, de abrazar las cosas, que a veces no se ven tan lindas, porque es fácil, amar algo, que para nosotros es ideal, ¿saben? Es como muy fácil, que tú digas, ok, sí, ya me voy a amar, y voy a amar esta versión, chévere y tal, pero el día de mañana, porque somos seres humanos, el día que no te pares temprano, ¿qué pasa el día que no laves un plato, y que la casa esté sucia? ¿qué pasa el día, en que estés muy triste, y no te pares de la cama? ¿qué pasa el día, en que te equivoques? ¿qué pasa el día, en que capaz le subas el tono de voz, a alguien que quieres, y digas, ya va, me equivoqué horrible, ¿cómo te vas a tratar? ¿te vas a castigar? ¿te vas a decir cosas feas? ¿vamos a amar esto lindo, pero no vamos a amar lo otro? Entonces, ¿qué clase de amor es ese? Uno cuando ama, ama a tu perro, a tu gato, amas a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu novio, a tus amigas, uno cuando ama, uno ama las cosas increíbles, y radiantes, y preciosas, o sea, uno no va a dejar de amar a la persona, porque la persona tenga inseguridades, uno no deja de amar a la persona, porque la persona tenga algo, que no es tan bueno, porque todos tenemos cosas, que no son tan buenas, y últimamente, yo he visto cuestiones de, que no, que somos perfectos, que las imperfecciones no existen, nos hicieron creer que las tenemos, yo soy fiel creyente, de que los seres humanos, no somos perfectos, porque para mí no tiene sentido, o sea, la perfección para mí es algo, que yo no quiero ser, yo he aprendido con el tiempo, de bastante perfeccionista que he sido, he aprendido con el tiempo, que la perfección es algo, que no me trae felicidad, y no quiero ser perfecta, y soy humana, y me amo, y tengo una buena relación conmigo misma, y puedo pensar, que qué linda soy, que qué linda tal, pero no quiere decir, que soy perfecta, me voy a equivocar, la perfección implica, falta de error, falta de cosas malas, y cosas malas tenemos todos, si es verdad, bueno vamos trabajando nosotros mismos, tal, pero abrazar las inseguridades, abrazar las imperfecciones, porque yo sí creo, que tenemos imperfecciones, no en el sentido malo de, ay afeítate, porque los pelos corporales son horribles, no, ahí no, los pelos corporales están ahí, por algo en la naturaleza, si te quieres afeitar chévere, si no te quieres afeitar no te afeites, no ese tipo de imperfecciones, que esa sí nos ha vendido la sociedad, como de, no quítate esto, que la celulitis es mala, no, la celulitis es normal, deja la tontería, o la versión que nos han vendido, imperfecciones de estrías, no, yo creo que esas cuestiones, es verdad, no son imperfecciones, ni las estrías, ni la celulitis, ni el pelo, ni los vellos, yo creo que obviamente esas cosas no son imperfecciones, pero en el fondo, obviamente vamos a tener cosas que no son perfectas, es normal, si andamos pensando todo el tiempo que somos perfectos, perfectos, o que tenemos que ser perfectos, no nos vamos a aceptar como somos hoy, hay que aceptarnos como somos hoy, con inseguridades, ahí parte el amor propio, entonces por eso yo anoto aquí, amar quien eres hoy, no solo es la versión ideal, hay que enfocarnos en amar hoy, en aceptar hoy, en conocernos hoy, y si hoy estás herida, y si hoy tienes algo que te tiene triste, es amar esa versión de ti, es aceptarle, es darle un abrazo, que capaz recuerdas una versión de ti, a los 15 años que se equivocó, es abrazar esa versión, que vive dentro de ti, abrazarle y decirle, sabes que yo te acepto, no porque no se haya equivocado, capaz se equivocó, sino porque el hecho de que te equivoques, y el hecho de que tengas heridas, no quiere decir que no mereces cosas buenas, o que no vas a merecer amor, y especialmente el tuyo, tu amor, el cuarto paso, en un recordatorio que anoto aquí, es lo más valioso de tu cuerpo, no es como se ve, porque a veces me dicen, ok Valeria, yo me quiero amar, pero me cuesta mucho amar mi cuerpo, porque claro, no es una unidad, aquí no vamos a separar mente, cuerpo, alma, no, nosotros somos todo eso, entonces a veces es como que, ok, estoy trabajando en amar mi personalidad, en amarme como soy, pero hay algo que me impide, que es que no me gusta como se ve mi cuerpo, yo les voy a decir algo, lo más importante de tu cuerpo, no es como se ve, y sí, sí, claro que sí, no les voy a mentir, aquí los seres humanos, nos gusta ver cosas lindas, nos gusta la belleza, yo soy fiel creyente, que la belleza está en el ojo, de quien la ve, y si tú te ves en el espejo, y te consideras bello, quien te va a decir que no, no me importa, pero, algo que me ha ayudado con el tiempo, es entender, que lo más importante de mi cuerpo, no es como se ve, porque mi cuerpo, no está ahí, su propósito principal, el propósito principal de mis manos, no es verse lindas, a pesar de que me gusta pintarme las uñas, ok, no estoy yéndome a los extremos, el propósito principal de mi boca, no es verse linda, es hablar, es comunicar, es comer, ese sí, ese sí es importante, literalmente tu boca, está ahí, para empezar a comer, el propósito más importante de mis ojos, no es que se vean lindos, aunque claramente sí, es bello ver a los ojos de alguien más, mientras estamos hablando, pero el propósito principal de mis ojos, es ver el mundo, el propósito principal de mi nariz, no es que se vea linda, o que si está torcida por un lado, que si lo está, porque tengo el tablique desviado, o que whatever, whatever, el propósito principal de mi nariz, es que respira, que filtra el aire por mí, que yo no tengo que hacer más nada en este mundo, que respirar y lo hago sin pensar, y mi cuerpo hace eso por mí, porque me quiere mantener viva, si hay algo lindo que tiene nuestro cuerpo, es que hagamos lo que hagamos, está luchando constantemente, hay un montón de células y cosas, y microorganismos, y la microbiota, y todas estas cuestiones, dentro de nosotros, cuyo único propósito en la existencia, es mantenerte a ti vivo, y va a ser más importante, si te quedó el pantalón tallatal, o el pantalón tallatal, no, no creo, y esto es algo que se trabaja, y obviamente hay días de día, hay días que yo me veo al espejo, y digo Dios mío santo, no me gusta nada como me veo, y saben que eso también está válido, porque si todo el día estamos pensando, no, tienes que a juro sentirte bien, y verte al espejo, a juro sentirte bien, eso tampoco es amor propio, el amor propio, no es que todos los días, me voy a ver al espejo, y me voy a sentir, la diosa más poderosa, el amor propio, es que en los días, en los que yo me sienta, no tan linda, cuando me veo al espejo, yo también me puedo aceptar, y yo sepa, que aunque no me sienta linda, yo vale, que nadie me puede quitar mi valor, si me siento linda, si me siento fea, eso no va a quitar, el valor, ni el amor que me tengo, y hay días donde me costará más, y de donde me costará menos, pero quería ponerlo del cuerpo, porque si quiero hacer énfasis, en el hecho de que lo más importante, que tiene tu cuerpo, no es como se ve, aunque si nos afecte, claro que nos afecta, hay días donde nos vamos a sentir, mejor con nuestro cuerpo, y hay días que nos vamos a sentir peor, pero sin duda, hay que entender, que hasta en los días, que nos sentimos peor, sin importar como se vea nuestro cuerpo, nuestro valor no va a cambiar, tu valor como persona, no cambias, si subes detalle, o si bajas detalle, en el quinto paso, anoté, como te sientes es válido, esto lo anoté porque, porque si tú, cuando te sientes mal, y te sientes triste, o sientes angustia, o sientes cualquier emoción, si tú la invalidas, y dices, no, no, no tengo por qué sentirme triste, o no, 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 ay no, no tengo por qué sentirme molesta por esto, yo no debería molestarme por esto, si tú invalidas tus emociones, qué clase de relación estamos teniendo ahí, si tú vas y le cuentas a tu mejor amiga, que estás molesta por esto, y ella te dice, no, pero qué tontería, no, no, quítate, que eso no te sientas así, ¿cómo va a estar la relación? ¿cómo va a estar esa amistad? si te invalidas lo que sientes, todo el tiempo, por eso digo, es importante validar tú mismo, tus emociones, cómo se debe validar las cosas, que si yo estoy triste hoy, yo diga, ok, estoy triste, y no es que no intentes salir de mi hueco, y que Valeria, quédate ahí en el hueco para siempre, forever and ever, no, quiere decir que yo reconozca, que es válida mi emoción, que sí, que a veces nuestras emociones parecen irracionales, que a veces nuestras emociones, no hay que actuar en base a ellas, es verdad, hay algunas que sí conjugan bien con la razón, hay otras que, bueno, capaz, vienen de algo más irracional, pero no quiere decir que no son válidas, válidas son, porque están y punto, entonces, algo muy importante del amor propio, y justo hablaba de esto ayer con mi psicólogo, es, que cuando tú sientas algo, tú lo valides, tú lo valides, que tú puedas decir, ok, estoy triste, y a veces es bueno dejarte estar triste, aunque sea por la noche, y mientras te comes tu helado, y ves Netflix, a veces es bueno, que si estás molesta, te desahogues, y vayas a tu clase de boxeo, entonces, a lo que quiero llegar, es que, es complicado tener una buena relación con uno mismo, si uno, todo el tiempo, se está invalidando, y yo lo hablaba ayer con mi psicólogo, porque, les voy a contar bien vulnerablemente, porque yo, batallo mucho con la ansiedad, y, últimamente, yo me estoy molestando conmigo misma, cuando me siento muy ansiosa, me digo, Valeria, ¿por qué te tienes que sentir así? Me frustro, digo, ¿por qué no te puedes sentir normal? ¿Por qué tienes que estar ansiosa? ¿Qué necesidad? Mi psicólogo me dijo, que este tipo de emociones, no me acuerdo el nombre técnico, pero me dijo, que estas emociones, esta rabia, que nace a través de la ansiedad, las emociones que nacen de otras emociones, son juicios, sobre la primera emoción, entonces, a mí, a partir de mi ansiedad, me da rabia, y esa rabia, es un juicio a mi ansiedad, si yo, siento esta rabia, es porque estoy juzgando mi ansiedad, y es loco, pero uno cuando acepta la emoción, la emoción va bajando, cuando uno acepta, ok, estoy triste, en vez de estarlo empujando hacia abajo, si uno, en vez de eso, dice, ¿sabes qué? Lo acepto, sí, estoy triste, o sí, me da rabia, pero cuando uno lo acepta, uno lo dice en voz alta, uno lo trabaja, uno puede dejar que la emoción, siga su cuestión, su curso natural, no estoy diciendo que todo esto es perfecto, esto requiere prácticas, somos seres humanos, vamos a seguir sintiendo cosas en la vida, no vamos a dejar de tener juicios hacia nosotros mismos, pero podemos poco a poco ir trabajando en validarnos, y que cada vez sea más común las veces que nos validamos, que las veces que nos hacemos sentir como si lo que sentimos es que es loca, porque no, porque vas a estar triste hoy, bueno, porque eres humano, no me importa si la cuestión es chiquita, no me importa si estás triste, porque hoy te quedó mal la receta, y se te quemó tu torta, o si es algo que pensabas que tenías que haber superado seis mil años y no lo has superado, está bien, eres humano, pero la primera persona que tiene que validarlo eres tú, eso es parte esencial de una buena relación, si las relaciones a tu alrededor no te hacen sentir validada nunca, uno se siente mal, entonces claramente uno se va a sentir mal con uno mismo, si no se valida, el sexto paso que anoté aquí es buscar adentro en vez de afuera, este es algo que me cuesta un poquito explicar, es algo un poco abstracto, pero cuando no sabes que estás en la ducha y te imaginas un escenario ficticio, entonces estás ahí imaginándote algo no sé emocionante, y a pesar de que estás en la ducha no está pasando nada emocionante, logras sentir como una emoción del momento, o piensas en algo que te da alegría, como un escenario ficticio, una cuestión ficticia en tu mente, algo que quisieras que pase, y solo de imaginarte que está pasando, te da como esta sensación, esta emoción tal cual, como si estuvieses en el momento, ¿saben qué es lo loco? Que nada afuera cambió, sigue cayendo el agua de la ducha, sigue estando empañada al vidrio de la puerta, pero la manera en la que cambia esa emoción dentro de ti, es porque tú lograste imaginarte ese escenario, no estoy diciendo que hay que vivir en escenarios ficticios todo el tiempo en nuestra cabeza, estoy diciendo que a veces vale la pena buscar adentro en vez de afuera, a veces pensamos que lo que nos va a dar la paz o la emoción o la calma o la alegría está todo afuera, y a pesar de que hay un mundo afuera increíble que tiene arte y música y tal, normalmente las respuestas, y no solo respuestas en el sentido de que no puedes aprender de otros, claro que puedes aprender de otros, pero las respuestas en el sentido de conectarte contigo mismo están adentro, entonces es importante entender que a partir de esas sensaciones uno puede replicar lo que hay afuera, pero si andamos buscando todo el tiempo afuera, 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 nos podemos llegar a dar cuenta que incluso si logramos las cosas que queríamos lograr, capaz no nos dan esa gratificación por dentro, porque no trabajamos primero en cómo estábamos nosotros, entonces por eso yo creo que es importante partir de buscar adentro, y con esto también me refiero al amor y al cariño y a la manera en la que tú te sientes validada, es importante empezar validándote tú, amándote tú, hablándote lindo tú, y vas a ver cómo poco a poco empiezan a cambiar las cosas a tu alrededor, ¿por qué? porque cuando tú te hablas lindo no vas a tolerar que la gente te esté hablando feo, porque cuando tú valías tus emociones no vas a tolerar que en tu vida haya gente que te haga sentir invalidado todo el tiempo, es importante partir de eso. Lo siguiente es el paso 7, vay a la pena, ¿y por qué digo vay a la pena? o vergüenza, porque sé que en otros países no le dicen pena, le dicen vergüenza, tú eres la única persona que puede decir si algo te da vergüenza o no te da vergüenza, nadie puede decir, ay qué vergüenza que a ella le guste tal, o que esté intentando tal, y que tú sientas vergüenza por lo que diga la gente, no, si tú estás sintiendo vergüenza es porque tú decidiste que eso es vergonzoso, pero lo anoté sobre todo porque escribí por aquí Honor Your Passions, como que hazle honor a tus pasiones, que no te dé pena sentirte apasionada por algo, que no te dé pena que te guste tal libro, que no te dé pena que te guste esta música, que no te dé pena que te gusten las cosas que te gustan, hay que hacerle honor a nuestras pasiones, estamos en este mundo por sentir ese tipo de cosas, por sentir pasión sobre el atardecer y sobre el sol y sobre tal, y esto es algo que hablo todo el tiempo, pero algo que es importante en el amor propio es que le hagas honor a las cosas que te gustan, que no te dé vergüenza que te guste lo que te gusta, porque parte del amor es eso, es abrazarte tal cual eres, y si a ti te gusta, qué importa si a los demás no les gusta. Mi punto número 8 dice, construye la confianza de a poco. Esto ya lo he dicho en otros videos, como les digo, este video en realidad es como que estamos recapitulando, estamos diciendo cosas, pero probablemente muchas de estas cosas ya yo las haya dicho, pero como quería armar una guía básica, esto lo he dicho antes y lo he explicado muchas veces, que yo me he dado cuenta, y esto fue gracias a un video que vi hace añales, que ya no me acuerdo ni dónde lo vi, pero era una cuestión que decía, que si tú todo el tiempo te rompes tus promesas, ¿cómo vas a confiar en ti? La confianza es esencial en cualquier tipo de relación, y también es importante en la tuya, entonces ¿cómo vas a confiar en ti? si cada vez que tú dices, voy a hacer tal cosa, no la haces, vas a empezar a pensar que eres incapaz de hacerla, o que no tienes lo que necesitas para hacerla, cuando en realidad hay que ser un poquito más, no sé cuál es la palabra, pero hay que empezar a plantear metas más chiquitas y más pequeñas, no podemos pretender cambiar nuestra vida de la noche a la mañana, entonces cuando nos planteemos promesas o pasos o cosas en nuestra lista de qué hacer, vamos a plantearnos cosas de a poquito primero, y tratar de cumplirlas, entonces por eso no es bueno llenar esa lista de 30.000 cosas, es bueno que si hoy quieres empezar a cambiar algo, pues anota una, y trata de 100% cumplir esa cosa hoy, ¿y qué pasa si no la cumples? no pasa nada, intentamos mañana, porque esa es otra, ay no, sí, como tengo que construir confianza en mí misma, tengo que cumplir con todo lo que digo, pero si no lo cumple, entonces me voy a tratar como un monstruo, pero no chama, parte del amor propio es que tú también puedas entender que a veces no te van a salir las cosas, a veces te vas a equivocar, a veces no te va a salir a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, y es tenerte compasión y decir, ok, no pasa nada, porque si una persona te anda rompiendo las promesas todo el tiempo y te dice, mañana sí voy a hacer ejercicio contigo, Valeria, te dice tu amiga, y tu amiga nunca va a hacer ejercicio contigo, por más de que te confirma todas las mañanas que sí va, entonces como que empiezas a perder confianza, dices, no, no, no viene, no viene, entonces si tú todo el tiempo te estás haciendo promesas y no las estás cumpliendo, es importante, primero vamos a hacer promesas chiquitas, vamos a partir por pasos chiquitos y después cumplirlas, ¿no? y que si no las cumplimos tampoco pasa nada, nos acabó el mundo, compasión con nosotros mismos, el paso número nueve o el punto número nueve es, descifra tu lenguaje de amor, esto es muy importante, hay cinco lenguajes de amor, este es un libro, creo que de Gary Chapman, yo no me lo he leído, la primera persona que me explicó esto fue mi psicólogo hace unos años, de hecho hay un quiz sobre los lenguajes de amor que lo puedes hacer, creo que si lo buscas, The Five Love Languages, ¿cuál es mi lenguaje de amor? probablemente te salga, y básicamente los lenguajes de amor son palabras de afirmación, actos de servicio, regalos, tiempo de calidad, y contacto físico, mi lenguaje de amor, por ejemplo, 100% me he dado cuenta con el tiempo, que son las palabras de afirmación, a mí me gusta que me hablen limpio, y aparte, los actos de servicio, ¿qué son actos de servicio? por ejemplo, mi vaso de agua está vacío, entonces, si alguien va y me lo llena, yo me siento amada, ¿ok? ¿qué son ejemplos de tiempo de calidad? es ese tipo de personas, que para mostrarte amor, les gusta pasar tiempo contigo, contacto físico, es como lo más evidente, una persona que abraza, beso, tal, no sé qué, y regalos no necesariamente significa que todos los días te van a comprar un regalo, sino esa gente que como que, ay bueno, capaz te ordeno galletitas, te llevan una chupeta, ¿saben? ese tipo de personas, entonces, todos como que obviamente, podemos sentirnos amados, más o menos, si nos regalan una chupeta, tal, pero vamos a sentirlo más dependiendo de cuál es nuestro lenguaje amor, por eso es importante saber cuál es nuestro lenguaje amor, ¿por qué? porque por ejemplo, mi lenguaje amor son las palabras de afirmación, ¿y cuál es la forma en la que yo me siento peor tratada por mí misma? ¿cuándo me hablo feo? ¿cuándo me trato feo? ¿cuándo me digo cosas feas? entonces es importante descifrar cuál es mi lenguaje amor, ¿para qué? para empezar a hablame lindo, para hacerme yo también una notita de amor en mi journal, para escribirme, yo hago demasiado eso, como yo sé que mi lenguaje amor son las palabras de afirmación, yo soy típica persona que agarra paus y lo pega en el espejo y dice, Valeria, tú eres valiosa, eres preciosa, porque para mí son importantes las palabras, pero también son importantes los actos de servicio, entonces como yo sé que yo me siento amada cuando alguien me llena el agua, cuando alguien me lava el plato, también lo hago por mí, yo sé que si yo hoy en la noche tengo un montón de platos ahí, y mañana me despierto y siguen un montón de platos ahí, y yo mañana no me voy a sentir muy bien, no digo que esto hay nunca, no, claramente hay muchas veces que yo dejo los platos sin lavar y lo tengo que lavar el día siguiente, y no nos vamos a reprochar por eso, no me voy a castigar, me voy a tratar bonito igual, pero yo sé que la manera en que yo a veces me siento más amada por mí es, si yo en la noche me tomo un tiempito extra para dejar la casa ordenada, para que el día siguiente, ese es como mi acto de amor propio, al día siguiente, yo digo, ay qué chévere, me dejé mi casa ordenada, entonces, ¿por qué es importante saber tu lenguaje amor? porque tú puedes expandir eso hacia ti, tu lenguaje amor es, qué sé yo, el contacto físico, ¿saben qué es importante? yo vi un video, estaba muy viral hace poco, de una niñita abrazándose, ustedes hay que intentar abrazarse, háganlo, el intento, qué importante es, hay muchos ejercicios del sistema nervioso, que implican hacer cuestiones tipo, un cariñito, me hago un cariñito, en el brazo, estos son ejercicios, para decir, sistema nervioso, los he visto, y vas a decir, ay qué loca parezco, no me importa si me pareces loca, ¿te estás sintiendo más o no te estás sintiendo más? y ya el último paso que anoté por aquí es, no se trata de ser aesthetic, o de cumplir un trend, se trata de tener una buena relación con la persona de tu vida, la persona que va a estar para ti siempre, para siempre, contigo, desde que naces, hasta que ya no estás en este mundo eres tú, no se trata de que, capaz no se ve aesthetic, a veces el amor propio no se ve aesthetic, a veces amarse significa amarse, cuando estás en la esquina de tu cuarto llorando, te dejas llorar, porque sabes que te hace falta llorar ese día, y te abrazas ese día, y capaz tú misma en tu journal te escribes, vas a poder, eso es el amor propio y no se va a ver aesthetic, ¿quién en verdad va a ser aesthetic? yo he escrito tan feo, no es nada aesthetic, esta letra no es aesthetic, esta letra es una letra de alguien que necesitaba desahogarse ese día, y a veces no va a ser aesthetic, a veces vas a llorar, y a veces vas a llorar lágrimas no, que no son lindas, pero es que el amor propio no se trata de ser trendy, de ser la it girl del momento, el amor propio se trata de que tú puedas tener una buena relación contigo misma, de que tú puedas ser más feliz, ¿por qué? porque te abrazas, ¿por qué? porque a pesar de que las cosas no son perfectas, que tú no eres perfecto, y que a veces las cosas en la vida no se dan como tú quieres, a veces sí, muchas veces sí salen como tú quieres, pero a pesar de que la vida es así, tú tienes un apoyo básico, que es que cuentas contigo, cuentas con tu amor, y cuando las cosas se vuelven difíciles, y cuando te caes, sabes que tú, no solo te vas a poder levantar, sino que te vas a poder levantar, con amor, desde el amor, desde el me quiero, me amo, me trato lindo, yo como les digo, no soy experta del amor propio, pero sí considero que tengo una buena relación conmigo misma, yo todavía a veces no me trato lindo, yo todavía a veces no me valido, pero voy trabajando poco a poco, y lo importante de esto no es hacerlo perfecto, lo importante de esto es ser constante con ello, saber que tú mereces este amor, partir de ahí de entender tu valor, de entender que sin importar, si hoy te ves linda, no te ves linda, si hoy no sé qué, no sé cuánto, tu valor no va a cambiar, estas son las cosas que les quería compartir el día de hoy, siento que si yo pudiese hacer una guía básica de amor propio, imprimirla, probablemente esas son las cosas que tendría, entonces las quería compartir con ustedes, me encantó esta conversación, Bastis, yo espero que eso les haya gustado, eso fue todo por el video de hoy, si es primera vez que me están viendo, tengo mucho contenido de este tipo, muchos más temas, que trato mucho más a profundidad, tanto aquí en este canal, como el canal de mi podcast, que siempre lo dejo en el link abajo, conversaciones con el reflejo, lo pueden encontrar también en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast, pero bueno, eso fue todo por el video de hoy, yo espero que les haya gustado, sé que estamos en la temporada navideña, pero no quería dejar de subir este video, sobre todo porque a final de año, siento que a veces somos duros con nosotros mismos, porque capaz no cumpliste con una, meta, capaz no cumpliste con tal, y si hay algo importante aquí es, ok, valido mi frustración, normal que me sientas frustrada, pero no quiere decir que es cierto, no quiere decir que todo lo que pienso de mí es verdad, y vuelvo a hablar de eso en mi podcast, en un episodio, pero lo quería destacar, porque varias personas me lo han dicho últimamente, como de la frustración de las metas, y si quería compartirlo con ustedes, van a seguir otros videos navideños, así que estén pendientes, a no olviden suscribirse, si todavía no lo han hecho, y darle dedito arriba, si les gustó este video, dejarme en los comentarios, qué piensan, qué opinan, qué cosas les han ayudado a ustedes, en su amor propio, y ahora sí, yo les mando un beso enorme, donde sea que estén, un abrazo muy buen, muy grande, que cuando te deba te lo doy, y por favor, por favor, por favor, nunca, nunca, nunca olvides, que sin importar si tu vida está buena, o no está tan buena, tu verdadero valor, nunca cambia, porque siempre ha sido, eres, y será suficiente, nos vemos pronto en mi próximo video, otro beso, bye, we'll pray for peace, on this Christmas night,